¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en un nuevo Metalofagia. Mi nombre es Carlos Telles, alias Black Bujo, y estoy como siempre con mi amigo y compañero, aunque sea a distancia, Ricardo García Ruggerio Richie. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues, bueno, nos tocó a distancia. Hemos tenido ahí esta ambita, pero la neta no queremos quitar el dedo sobre el renglón. Vamos a estar cumpliendo con este nuevo extra contenido que agregamos y tenemos más planes. Entonces, sin falla, sin falla. Para el día que estén viendo este video, sabrán que ya tenemos en línea algo que les prometimos. Está en el canal de Ricardo, Ricardo Ruggerio en YouTube. Nuestro primer cover y lo hicimos de hard work de carcas. Lo pueden pasar a ver. Ricardo ejecuta las dos guitarras y el bajo y la batería es ampliada y aquí su servilleta le da a los berridos alaridos, al growling. Me gusta más. Escucha más fino, más sofisticado, el growling. El bajo también estuvo sampleado, güey, porque ya no lo pude grabar. El que sí voy a grabar es el de Testament, porque ese no... Spoiler alert. El spoiler alert, el siguiente cover es de Testament. Bueno, es para que vean el metalofagia, güey. Este, de carcas, la bataca, las amplía y con los sonidos de la compu y el bajo le metí ahí unos plugins chiquitos para que sonara perrón. Y las liras sí, sí estaban grabadas, las dos, la voz. Este, y en el nuevo video que vamos a sacar, ahí encontré la bataca solita. Entonces se va a oír bastante chido. Así, igual está la original, pues es esa. Y el bajo sí lo voy a tener carregada porque no encontré ni pistas ni samples. Pero va chido. Está bonito. Ya estamos, como decía Ricardo, haciendo cada vez más contenido. Nos estamos divirtiendo bastante haciendo todos estos proyectos. Y como ya saben, metalofagia es el contenido adicional a nuestro podcast principal, que es Metalófago, en el cual ya estamos en la octava temporada y pueden pasar a ver nuestro segundo capítulo de la octava temporada, que es, que estamos hablando del The Mind is a Terrible Thing to Taste de Ministry, un álbum bastante curioso que pueden pasar a compartir esos comentarios con nosotros. Y bueno, entrando en materia en este metalofagia, como ya lo vieron en la descripción del video, hoy decidimos hablar de una banda que ha pasado a la posteridad como parte de la cultura popular, como parte de la cultura pop. Todos conocen y conocen muy bien a Queen, sobre todo por las principales referencias, como son sus baladas, sus canciones muy épicas como Bohemian Rhapsody, o Crazy Little Thing Called Love, o We Are The Champions. Pero más allá de que Queen haya pasado a la posteridad como una banda inmensamente popular, que se lo merece, es uno de los pilares del rock y del heavy metal. En este álbum, en su segundo larga duración, publicado en 1974, existen muchos detalles y muchas maneras de composición que posteriormente serían muy utilizadas como recursos del heavy metal ya a principios de los 80. Las bandas, todas las bandas épicas, todas las bandas clásicas, o sea, Saxon, Iron Maiden, las bandas de la New Way of British Heavy Metal, no sé, no se ve bien ahorita mucho a la mente, en algún momento abrevaron de todo este rock que estamos hablando, que surgió en los 70s, y que por pedacitos, por aportaciones, después de hacer discos tan variados, tan eclécticos y tan sui generis, fueron contribuyendo a la forma final y principal de lo que terminó denominándose como heavy metal. En algún momento, en nuestro canal Metalófago, hablamos del Master of Reality, el tercer álbum de Black Sabbath, que está muy, muy pegado al debut, al Black Sabbath. Hemos hablado aquí ya en este metalofagia de bandas como Budgie, de bandas como Led Zeppelin, y aunque muchos de esos se consideren padres del heavy metal, sobre todo Led Zeppelin, sobre todo Black Sabbath, hay muchas otras bandas en las que podemos fijarnos, y como las estructuras de sus discos más apegados al rock, también contribuyeron en gran parte a la forma final que tomó el heavy metal ya a principios de los 80s. Para hacer una referencia muy puntual y muy asertiva de este comentario, este es el segundo álbum y el tercer álbum de Queen es el Heard Sheer Attack, en donde vi una canción que se llama Stone Cold Crazy. Y Stone Cold Crazy fue cobrada por Metallica por ahí de mediados de los 90, si no mal recuerdo, y gracias a eso ganó mucha popularidad. Y creo que mucha audiencia volteó a ver el lado verdaderamente rock duro de Queen. Ahora, hay algo bien importante de hacer notar al entrar a hablar de este Queen II. Fue publicado en 1974, es el segundo álbum que, a pesar de que salían un álbum tras otro, este está marcado por un retraso en su grabación, porque en ese entonces hubo alguna huelga que tenía que ver con productos del petróleo y no podían imprimir los acetatos, los discos de vinil, y por eso... Como ahorita está, como por las discusiones que hay, no hay amplis de bulbos, bueno, ya no hay refacciones, porque han prohibido la exportación de varios materiales, y entre ellos los bulbos. Entonces, pues creo que ese pedo es de toda la vida, ¿no? Sí, actualmente, qué bueno que haces eso. Estamos grabando este episodio en la primera semana de mayo del 2022. Y eso que menciona Ricardo, de la escasez, por ejemplo, de bulbos, cuando se hicieron ya muy importantes, sobre todo para la industria de la música y algunas otras aportaciones electrónicas en el mundo actual, que todo estaba sintetizado, es debido a que por la pandemia del COVID-19, a ver si no nos chingan por esto, o hay un... Actualmente, en el momento que estamos grabando esto, hay una escasez de semiconductores y microprocesadores y algunos dispositivos electrónicos que se utilizan para fabricar algunas cosas bien importantes de la tecnología que utilizamos hoy en día. Hay mucha... Toda esa situación de la pandemia hizo que cerraran fábricas, tanto en China como en Malasia, que son los principales fabricantes de este tipo de tecnología, y por eso no fabrican bulbos, porque durante la pandemia toda la tecnología estaba destinada a los dispositivos y componentes que facilitaran la comunicación vía remota a través de Internet, y muchos otros dispositivos quedaron relegados, y por eso actualmente no hay bulbos. Bueno, eso fue un comentario muy al calce. Pero este disco, a pesar de que salió prácticamente un año después del primero, está marcado como un álbum que salió con retraso. Y tiene una particularidad bien importante. Vamos a pensar que los álbumes se hacían por lados, lado A y lado B. El lado A de este álbum lo compuso casi en su totalidad Brian May, que tiene las rolas Procession, exceptuando la canción número 5 que la compuso y la cantó Roger Taylor. Pero aquí viene el detalle de cómo estos discos tan eclécticos, este lado es muy, estos discos muy eclécticos aportan en pequeñas cantidades a lo que terminó siendo el monstruo formado de mil cabezas del heavy metal. La primera parte del disco, la cara A del disco, que en ese entonces los llamaban también lado blanco y lado negro, para salirse un poco del esquema del lado A y lado B. El lado blanco lo compuso casi en su totalidad Brian May. Y si bien es un disco que tiene un lado, perdón, que tiene, si tiene esa parte rockera, hard rockera, instintiva de guitarras, está muy combinado con cosas acústicas, melódicas que lo acercan un poco más a lo que posteriormente se llamó art rock, una combinación ecléctica entre el rock y otras variantes acústicas y melódicas que le dan un sello distintivo completamente diferente de sus contemporáneos. Porque si algo también hay que destacar de Queen, es que hay piezas bien importantes de los setentas en las que, a diferencia de otras bandas que hemos comentado de esta época, no tienen ese sello distintivo de venir del blues. Ellos siempre fueron muy sofisticados y siempre agarraron otras influencias de tal manera que suena un rock duro, pero la forma en la que May construía los acordes de guitarra, los riffs, no te llevan a rememorar específicamente al blues. Y entonces empieza una parte bien importante del álbum, el lado negro compuesto en su totalidad por Freddie Mercury. Y hay una canción que define la forma heart rocker de mucha influencia del heavy metal de Queen hacia toda la cultura que actualmente conocemos y que no es una canción popular, que es la batalla del ogro, de Ogro Battle. Una canción sumamente pesada que abre el lado B con unos riffs de guitarra que si tú se los pones ahorita a un tema de thrash o un tema de death metal, entran perfectamente, única y exclusivamente por cómo están tocados y el ataque que tiene toda esa canción. Todo ese lado, el lado que compone Mercury, que podríamos pensar que Mercury era más cercano a la música de cámara, a la música clásica y que le gustaba fusionar todas esas ideas. En este álbum en particular deja ver su lado más feroz, más agresivo, más rockero, y te das cuenta cómo Queen en este punto y en este momento de su historia es una banda que al mismo tiempo te puede sonar dura, artística y hasta cierto punto progresiva. Sí, creo que es muy puntual esta situación de que todas estas bandas han sido bandas que vienen del blues y que como tal Queen no lo hace notar tanto. Creo que por ahí debe de haber un par de canciones o incluso creo que este disco tiene una extensión, ya sabes, como de reedición, donde tienen unas canciones en vivo que son covers de blues. Donde son covers de blues. Pero exactamente cuando tú escuchas que tocan esos covers de blues, te das cuenta cómo nada de lo que hacían tenía que ver, o sea, sonaba blues, güey. Y lo que es muy interesante es, bueno, de por sí, creo que como lo dijiste, la palabra muy acertada es sofisticado y viene mucho como de los estudios que han tenido sus weyes. independientemente de los estudios formales de música, pues ya lo hemos hablado en otros episodios, como en Europa se ha entendido la música de otra manera y se ha enseñado de otra manera, muy diferente a lo que nosotros entendemos. O sea, lo que aquí aprendes en el técnico de música o en los preparatorianos, preparatorianos en escuelas como Iyasú o aquí en Puebla, en la UAB o incluso en otro tipo de escuelas privadas, pues realmente es lo que los morros estudian en el high school, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Los morros en sus talleres del high school salen sabiendo escribir música, sabiendo leer música, ya con algunas obras, suites, o sea, es completamente diferente cómo nosotros percibimos la música, cómo lo perciben ellos. Aparte, el punto extra que ya lo hemos hablado también es que el rock se inventó ya, ¿no? Entonces, pues como tal es parte de su idiosincrasia, es parte de su cultura, y empiezas a escuchar todas estas bandas que son como los estandartes de lo que después se convirtió en el heavy metal, en la música pesada, etcétera, y realmente, aunque todos venían del mismo lugar o todos tenían como la misma idea, se hacían distinguir por todas estas creaciones o por todas estas capas que le iban agregando texturas, colores, etcétera. Ya lo vimos con Black Sabbath que tomó una cuestión muy oscura, unos ricos ponchados, los Led Zeppelin, unos riffs muy blues, pero como más, como en esteroides, llevaron a la improvisación a otros niveles, Queen nunca improvisó en sus discos, casi todo era muy bien estructurado, muy bien trabajado, cada detalle, este, entonces creo que todo eso lleva a Queen, a una banda, ¿cómo explicarlo? de muchísimo trabajo, muchísimas capas, estaba escuchando el disco, y es cagado porque, sacaron dos discos, bueno, yo conocí a Queen por primera vez, un tío me regaló dos cassettes, que fue los Great Hits 1 y 2, el 1 es el que trae, como la primera etapa, y el 2 toda la segunda etapa de Queen, y si te das cuenta, en el primer disco, solamente viene una canción de este Queen 2, que es la de Seven Seas of the Rye, y nada más, es como si se estuvieran comiendo todo el disco, y trataban de meter todo ese disco nada más en esa rola, cuando el disco tiene una complejidad, y unas dinámicas que van de un lado a otro muy complejas, tienen muchísimas cosas de producción rarísimas, pero bueno, entonces a lo que voy, Queen creo que es una banda que de verdad representa, el cómo llevar tantas ideas, tanto a la banda como al estudio, porque esta cuestión de las voces, de las dobles voces, es una cuestión muy, que es una cuestión muy operística, también lo hacen en las guitarras, también lo hacen en coros, también lo hacen en capas y capas de instrumentos, meten otros instrumentos, entonces como, incluso hasta estaba yo pensando y digo, pues es más o menos como lo que hizo los Beatles, pero después, sabes, o sea, como en la última etapa, completamente de acuerdo, sí, sí, que fue ya una cuestión más, más creativa, de estar en el estudio, trabajando, y de buscar instrumentos, y ya no de preocuparse, cómo iba a ser en vivo, porque eso ya, la tecnología también lo iba resolviendo, ya hay entrevistas donde Freddie Mercury dice, o sea, ni de pedo podemos tocar la parte del medio de Bohemia, Rhapsody, porque es imposible, por eso esa madre siempre va ampliada, o sea, no, también sabemos cuáles son los límites, pero no, no, no podemos quedarnos con las ganas de hacerlo, si lo podemos hacer en el estudio, pues lo hacemos y lo escuchamos, y pues para eso sirve precisamente, ahora a mí me gustaba mucho cómo llevaban todas estas capas de voces a hacerlo en vivo, porque los cuatro cantaban, este, Freddie Mercury también tocaba la guitarra, tocaba el piano, se rotaban los instrumentos, o sea, toda esta cuestión, eh, tan, tan organizada a la hora de llevar los discos en vivo, está bien chingón, porque aunque, aunque metían muchísimas capas en el estudio, cuando se iban en vivo, sonaba diferente, pero no extrañabas como tal, eh, cómo sonaba el disco, porque ya toda la euforia del concierto en vivo, más ellos agregando sus capas de voces, a lo mejor en el disco había 30 voces o 50 voces, pero escogían las más importantes y lo, y lo resumían en cuatro, y no le perdías, ¿no? Ya con, con toda la energía, pues, pues seguía escuchándose, este, digo, no extrañabas el disco. Eh, yo quisiera puntualizar unas rolas, la de Ogro Battle, la neta, estuve escuchando mucho el disco, y esa canción, no sé qué pedo, güey, o sea, no logro, como, identificar qué es, ves que empieza como, como al revés, sí, como, como si estuviera al revés, pero también se contrapone, el, digamos que eso ya lo habían hecho en algún disco, que la rola iba como en un riff, iba desvaneciendo, y iba saliendo otra rola con otro riff, o sea, con canciones completamente diferentes, pero una iba de salida, y la otra iba de entrada, y era parte de la misma rola. Y llegaban a un punto en el que las dos sonaban al mismo tiempo, entre el fade in y el fade out. Pero aquí está, de verdad que está muy, muy raro, porque lo que escuchas al principio va al revés, lo que no logré, lo que no logré concretar de 100, entonces hay un momento donde la rola que va al revés, y la rola que va bien, convergen, y entonces ya empiezas a escuchar la rola normal. Pero lo que no me queda claro es, en qué punto y cómo, porque lo que se oye al revés es parte, como del riff principal. Entonces no sé si es una cuestión muy artesanal, de cortar y pegar la cinta, o de la canción que venía al revés, sacaron el riff, y entonces ya después lo tocaron, ¿sabes? Pero es que hasta los remates, o sea, hasta los remates que se ven como el tom, como la vibración del, o sea, cuando le pegas a un tom, primero es el golpe y luego la vibración, eso al revés, pues primero escuchas la vibración y luego el golpe. Eso también termina siendo como parte de los remates de la, de verdad es una cosa, la escuché muchas veces y no lo voy a definirla. Pero es una canción muy pesada, sobre todo para la época, y estamos, cuando ahorita mencionaste dos cosas bien importantes, antes de que pareces a puntualizar otra canción, es que esa experimentación de instrumentos, que le va poniendo capas, y que le va agregando detalles a otra, a cada una de las canciones, sobre todo se nota mucho en el lado A de este disco, el lado que compone y casi arregla en su, en su totalidad Brian May. Ahí te das cuenta, de repente hay una, hay unas transiciones en las que suenan una especie de, de instrumentos de cuerda orientales, que forzosamente te remontan a las, a los temas de los Beatles, donde usaban, por ejemplo, la cítara, no sé, bueno, no sé si se llamaba cítara, o ese instrumento, o con el que tocaba, Ravi Shankar, este, en el estudio con ellos, y, y todo, todo ese primer lado, de este álbum, es muy, este, beatle, es muy, muy beatle, y ahí es donde, te das cuenta como, pues, va partiendo desde un punto muy fundamental en el que todos fueron influidos por muy pocas bandas, a que la misma musicalidad que tienen a la mano ya a principios de los, de los setentas, hacen, los hacen que metan todo eso y que, y que generen un sonido distinto. Si bien tiene una influencia muy beatle, el lado blanco, los riffs de guitarra, la intención de Brian May, los solos que, esos solos son, hasta actualmente, tienen mucho que ver con, del heavy metal, los solos que hace Brian May, a lo largo de este disco son, son solos tradicionalmente, relacionados al heavy metal, entonces, cuando tú escuchas todo el lado A, te das cuenta como, hay mucha influencia beatle, pero con una rudeza, con una forma de rock duro más, que le da su propia personalidad, y no quiere decir que se estén fusilando a The Beatles, quiere decir, que eso, o sea, si tú escuchas el Sargent P, pero escuchas, no sé, el Rubber Soul, el Revolver, que son discos que a mí, me gustan mucho, te das, te vas a dar cuenta como, eso era lo que plantea, lo que plantea, esa es la misma idea que plantea, pero, uno o dos pasos adelante, porque eso ya había quedado atrás, tenían que proponerlo, de forma distinta, y cuando empieza el lado negro, que empieza con Ogur Baru, Ogur Baru, es una canción, como, como Bread Fang, como la que, como la que comentamos en, en el capítulo pasado de Metalofagia, como Bread Fang, una canción, que la misma construcción de Riffs, el ataque, el tempo a la que está grabado, dices, esta canción es, tendría que haber sido, un icono del heavy metal, todavía más importante, que Bohemian Rhapsody, para la forma que al final, para la forma que al final, terminó, teniendo el heavy metal, y yo creo que muchos, de los compositores, de lo que después se denominó, heavy metal, ya a finales de los setentas, yo creo que sí, es bien importante, este álbum, para muchos de ellos, porque se nota, mucho esa influencia, y por eso, los primeros discos, de heavy metal, también eran muy variados, eclécticos, y no eran como, muchas bandas, actualmente, han distorsionado, un poco la idea, del género, de hacer muchas canciones, en un álbum, muy parecidas, este álbum, que viene con la idea, que hemos comentado, cada canción, es trabajada, con una idea diferente, y aunque sea una banda, de rock duro, como tal, porque aquí no vas a encontrar, We Are The Champions, aquí no vas a encontrar, Little Thing I Love, aquí no vas a encontrar, este, Bicycle, la carrera de bicicletas, no me acuerdo, como sería esa canción, que son temas muy buenos, pero son temas, con los que ellos, ya, ya hicieron, completamente, en, inmersos, en el ambiente, de la música, de gran consumo, esto es muy puro, es, es musicalidad auténtica, basada, en rock duro, y, todo este lado, muy al contrario, del lado blanco, el lado negro, es justamente eso, es, es muy ríspido, y da mucha forma, y mucha idea, del heavy metal, primigenio, de principios de los ochentas, por, como tocas, como suena la guitarra, y esa combinación, porque, aquí sí podemos hablar, de que la idea, de Mercury siempre, y aquí se nota mucho, es, esas, o sea, estás tocando un piano, y de repente, rompes la dinámica, y el sonido del piano, con un, con un ataque, muy duro, de guitarras, y de, y de fraseos, rítmicos, este, rítmicos, puntuales, pero que suenan agresivos, y, eso, definitivamente, tiene que ser, por lo menos, rock duro, como, creo que se puede leer, más este, este álbum, ¿no? Sí, y, por ejemplo, lo que pasa, lo que, la comparación que hacemos, con los Beatles, es que, o sea, la neta, creo que lo más cercano, serían los Beatles, porque son los que más, pudieron experimentar, eh, previo a, a Queen, en el estudio, y, pero, los Beatles, nunca hicieron, metal, ¿no? Claro, o sea, los Beatles, se quedaron en el rock, y hicieron cosas muy chingonas, pero nunca, nunca pasaron esa línea del rock, y Queen empezó, en el rock, pasando, o sea, inmediatamente se pasó al metal, entonces, creo que, sí, sí, es como, como esta creatividad que tenían los Beatles, pero ya, en una cuestión demasiado, extremadamente madura, y, y, o sea, los comparo así, porque creo que, tanto los Beatles, como, como Queen, tenían la, la sapiencia musical, la técnica, y, y la creatividad, y la, mesura, de poder, hacer tantas cosas, o sea, suena contradictorio, mesura, y decir que hacían muchas cosas en el estudio, pero es que la neta, con la tecnología, y con tantas ideas, si no te logras mesurar, no logras hacer canciones como Bohemian Rhapsody, o sea, que aunque tengan muchas cosas, o sea, precisamente porque tienen muchas cosas, tiene que haber una mesura, de decir, de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, Si no la puedes saturar, de, de tantas cosas, porque le, pierde el sentido, hasta las bandas más eclécticas, ya en los noventas, tenían que, eh, limitar su, sus ideas de recursos, para que, para que el tema tuviera una forma, ¿no? esencial, y, y, esto, vas, vas, y, y, y bueno, han unido a eso, la cuestión de la guitarra, creo que es, 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 la particularidad, de lo que, fue Queen, porque incluso, ese sonido de guitarra, nunca cambió, y creo que él, nunca cambió sus guitarras, en vivo tenía otras guitarras, y todo, pero, bueno, la, 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 la leyenda dice que él hizo esa guitarra con su papá, y que, creo que los embobinados los hicieron juntos, y, los resortes los sacaron ahí de, de partes que, que, tenían como en su, en su garage, o no sé, pero eso hace que ese sonido sea tan, 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 particular, y la forma en cómo él usaba la distorsión, creo que también es una forma muy especial, porque, sabía muy bien nivelar, las dinámicas entre mucha distorsión, y entre poquita distorsión, en vivo lo hacía con, con su potenciómetro de volumen, cuando quería tocar, más, más pianito, como, o sea, bueno, más este, con una dinámica muy bajita, le bajaba mucho a la, a la, a su volumen, para que no, o sea, la distorsión se mantenía, pero le bajaba el volumen de su guitarra, para que la señal no entrara tan fuerte, y entonces, el overdrive solamente lo calentaba tantito, pero no le, no, no terminaba siendo una distorsión, y en esta, en este disco pasa mucho, en el final, no, acuerda que canción, que hace como un, una muletilla, y como, pam, muy, muy, muy barroco, muy, muy, este, como épocas de, de la música académica, clásico, este, barroco, etcétera, tenían mucho como esas cadencias, lo hace con esta dinámica en la guitarra, y, y luego dobla guitarras, triplica guitarras, en armonía, en una armonía muy, muy clásica, muy académica, pero con una bataca, con unos tomes grandísimos, super grandotes, de, de, de profundos, este, de, de, de anchos, entonces, termina siendo, muy pesado, termina siendo muy, como decíamos en un principio, muy elegante, eh, no sé, y, y bueno, eh, todas las, las canciones tienen algo muy, muy distintivo, y hablar de la guitarra, hablar de, ah, bueno, no, lo otro son las voces, ¿no? Que ya tenían, estaban empezando a trabajar esas voces, y lo que es muy importante, yo creo, es no quedarse con lo que, con lo que terminó siendo Queen famoso, ¿sabes? Como, este grupo muy, operístico, muy rock, operístico, porque, Queen nunca, hizo realmente rock, siempre fue, más heavy, siempre fue una banda más pesada, de, realmente es una banda que en su momento fue prohibida por ser tan pesada, y esas voces, nunca se pensaron como una cosa operística, bueno, yo creo que de composición, y esas cuestiones sí, pero también, creo que la, la cuestión operística, de coros, de vocales, iba más por una, una cuestión muy interpretativa, muy incisiva, que más que sonara como muy barroco, ¿sabes? O sea, sí, más que más, buscaba hacer más, eh, ominosos los temas, ¿no? O sea, que, que los arreglos, que el, que la canción sonara más profunda, con todo lo que ya manejaban en la base, que era un heavy metal, un rock duro, muy, muy, muy heavy metal, todas estas interlocuciones que iba teniendo cada uno de los temas, con las, con esas ideas, emanadas o tomadas de la música de cámara, era lo que hacía que los temas sonaran, eh, la intención era que sonaran más ominosos, ¿no? Que son, que, que sonaran eclécticos, ¿no? Que tuvieran vistas, o, o rasguños con, que, que trataban de rasguñar la industria, eh, comercial, o sea, que Queen empezó a ser famoso haciendo este tipo de canciones, y cuando tú escuchas este álbum, te das cuenta que aquí están todos los precedentes de esa canción súper conocida, como es, este, Bohemian Rhapsody, ¿por qué? Porque después de lo, del coro, de la parte, este, de, medio perística de Bohemian Rhapsody, lo que rompe el tema, y lo que lo apuntala, es toda esa fuerza de heavy metal con la que la rematan, el, cuando la canción llega a la mitad, y ya te presentaron todo, y eso es lo que aquí se, es lo que aquí hacen, en, en Ogre Battle es como que, eh, lo que define ese estilo de Queen, ¿no? esa, 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 Ogre Battle es el, el, la canción que es mamá de Bohemian Rhapsody, porque esa es la idea, el heavy metal, porque, aparte el riff es intrincado, todavía, es un riff ya, de, de, de ligados, que, que, que lo llevan a, a un tiempo un poco más acelerado, que lo que comúnmente, es que, escuchabas en, en ese entonces, pero después de esas canciones, no bajan el ataque, que en el lado negro, el lado A es muy beatless, sí, es muy ecléctico, está, eh, digamos, muy, eh, romanceado, pero el lado B, que es todo Mercury, es completamente, esa, ese diálogo, entre el rock duro que tenían, con esa, eh, ferocidad, porque si se escuchaba, con bastante ataque, y la, y la idea de la música, de cámara, inserta, y en diálogo continuo, con, 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 con los temas más rockers, no, más heavy. Y, y bien interesante, porque lo usaron como recurso, para más agresión, o sea, incluso Bohemian Rhapsody, yo creo que la han, la han, este, le han bajado mucho, como la, la, la interpretación tan intensa que tiene, porque se volvió muy popular, y, etcétera, pero realmente esa canción no está hablando de, de una, pues es como un, como una quinta sinfonía de Beethoven, o sea, realmente es una cuestión agresiva, es una canción agresiva, y entonces, estas cuestiones como operísticas, que, que estamos, este, recalcando, eran para agregar, agregarle más agresión a, a la música, no, no a lo contrario, no, que, que yo creo que ninguna banda logró hacerlo de esa manera, eh, ninguna banda logró llevar, porque, porque la música académica, la música de cámara, se, se, cuando se agregó al metal y al rock, como que lo hicieron más, como si fueran soundtracks de películas, sabes, como esta cuestión muy épica, muy ambiental, no, 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 o sea, como que no se combinaban las dinámicas, sino nada más las escenas, los escenarios que provocan la música de cámara, ¿no? Y no, exacto, no tomaron como realmente, o sea, tomaron como estructuras y colores, pero no la intención de lo que era la música, eh, académica, porque hay música académica extremadamente pesada, este, eh, brutal, hay, hay, hay muchísimas cosas allí, y entonces, yo creo que, lo que ellos estaban buscando era hacer su música más pesada, con estas combinaciones, por una cuestión creativa, y por una cuestión de buscarle más allá, entonces, eh, creo que es bueno darle la vuelta a Queen, y empezar a verlos, no como esta cuestión tan, como tan fancy de, de, de ópera, sino como una cuestión más pesada, una cuestión más intensa, y sí elegante, pero, pero una cuestión ruda. Sí, y es que mira, tú mencionabas precisamente los discos de grandes éxitos, y esos discos de grandes éxitos, han servido para que muchos conozcamos a Queen, incluyéndome, me incluyo de, haber escuchado lo primero de esa forma, en los ochentas, ya era una banda súper popular, y de hecho, era como de las primerititas referencias, que podías captar como, ah, una banda de rock pesado, ¿no? Hay que recordar que aquí en la ciudad que vivimos, de Puebla, se vivió uno de los pocos conciertos, que dio Queen en México, me parece que en 1980, que terminaron siendo un, este, una catástrofe, ¿no? La falta de, de educación de la audiencia para asistir a ese tipo de eventos, terminó, por lo menos lo que se alcanza a leer, de todos los comentarios hechos acerca de ese concierto de Queen en Puebla, que terminó siendo algo bastante difícil de controlar, ¿no? Durante muchos años el rock estuvo vetado en toda la República Mexicana, después de, por los gobiernos opresores, y eso no lo digo yo, lo dice la historia, por los gobiernos opresores, porque después del 68 y después de Abándaro se dieron, les dio miedo el gran potencial que tenía la juventud unida, y sobre todo la juventud unida consumiendo cosas, que no eran las que el gobierno les obligaba a consumir, ¿no? Y no me refiero nada más a ingerir cosas, sino a escuchar, a ver, a apreciar. El rock era peligroso para, para los gobiernos de, de ese entonces en la República Mexicana, y Queen fue una de esas pocas expresiones que llegó a aterrizar a México, durante toda ese lockdown del rock, y lo que se cuenta de ese concierto en Puebla, es que fue bastante memorable por, por el mal comportamiento de la audiencia, y estaban entre una de las bandas, que ya en 1980 era de las más grandes a nivel mundial, y no tuvieron la, la forma, cuentan por ejemplo, que durante una parte del concierto, muy acostumbrado a los conciertos masivos, porque ya Queen parece entonces era una banda de estadios, Freddie Mercury le sabía, le voy a entumbrar un vaso de agua a la audiencia, y que la audiencia en regreso le empieza a aventar zapatos, o calcetines llenos de tierra, porque lo tomaron como un agravio, pero, este, estos discos de éxitos, han servido para que la gente conozca mucho a Queen, la, la película, parcialmente biográfica, de hace unos, tres años, cuenta también una parte del nacimiento de la historia, los álbumes sobre todo, que ya eran más, más cercanos al rock pop, al rock de arenas, al rock de grandes audiencias, como, como el jazz, como el game, tienen muy, tienen musicalidad, el inuendo, de hecho el inuendo, a mí me gusta mucho, es un álbum que me gusta mucho, porque trata de recuperar un poco la idea de origen, trata de irse un poco a la raíz, como parte del epitafio, como tal de la banda, pero si tú escuchas los primeros álbumes, Queen 1, Queen 2, Hersher Attack, Night of the, at the opera, Night of the Races, toda, toda esa discografía de los 70's, tiene que ser imprescindible, para lo que terminó, siendo posteriormente el FEDI mental, porque tienen esa grandilocuencia en la composición, combinándose con la rudeza de una banda de hard rock muy dura, muy concreta, con unos riffs muy elaborados, es lo que, si este álbum saliera el día de hoy, fácilmente podría catalogarse como rock sinfónico, ¿no? Con esa combinación, con ese eclecticismo, y este tipo de álbumes como Queen 2, son unas auténticas obras de arte, solamente por cómo están pensados, por cómo se dividían las composiciones, los autores, por cómo podían entregarse parcialmente, la composición en un disco, sabes que tú eres el machuchón, de este compositor, en este disco, y yo a mí, déjame el otro lado del disco, y vamos a crear, estos son verdad, todos estos álbumes que les mencioné, son unas auténticas obras de arte, y ahí están regados, algunas de las canciones que terminan siendo parte, de los discos de hits, pero que se olvidan de la parte más pesada, en ningún disco de hits, vas a escuchar, este, la batalla del ogro, o vas a, o vas a escuchar, Stone Cold Crazy, porque son canciones muy pesadas, que no tienen que ver con que, la audiencia tiene que identificar a Queen, como la banda de Queen, de We Are The Champions, y no como la banda de Ogre Battle, ¿no? Como la banda que, una de las bandas que ayudó, en forma y fondo, a establecer muchos de los cánones estéticos, que se han ocupado mucho tiempo, desde el principio de los ochentas, como parte del heavy metal, o sea, Queen tiene que también, verse de esa manera, si bien, a lo largo de esta metalofagia, vamos a tocar, muchas de estas bandas, que no son tan populares, y que formaron, en forma, aportaron, de muchas maneras, la, a las estructuras, que se convirtieron, posteriormente, en tradicionales, y convencionales, para el heavy metal, fueron hechas, a través de este tipo de discos, que, en su intención artística, musical, y ecléctica, tuvieron, una, un gran, este, un gran aporte, en el que muchos músicos, si bien no consumían, o no se influían, de todo el álbum, la estructura general, la forma de componer, y de armar discos, es lo que después, se vio reflejado, en muchas de las obras maestras, que conocemos también, del heavy metal, hasta la fecha. Sí, sí, pues creo que es una, una súper recomendación, yo siempre he sido, muy, muy fan de Queen, y, pues lo más chingón, y que puedes ver, en todas sus discografías, que no hay disco, que no haya sido, un trabajo conceptual, tanto de composición, de cómo se construyó, las portadas, las letras, creo que sí, quedarse con los discos de hits, o las rolas, que se escuchan en todos lados, o las listas, que pueden existir de Queen, no tiene absolutamente, nada, 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 nada que ver, con lo que es escuchar, cada uno de los discos de Queen, y darle dos, tres, diez vueltas, antes de pasar al siguiente, creo que, es una buena forma, de escuchar a Queen. Sí, escuchen este Queen 2, es el segundo álbum, de 1974, de las, de los archipopulares, y ultra reconocidos Queen, que por cierto, hay un especial en Netflix, de la gira, o de, del Queen, que empieza a cantar con Adam, Adam, Adam Lambert, y, está bastante interesante, sobre todo, por cómo, Roger Taylor, y Brian May, ven a la banda, y veían a Freddie Mercury, obviamente, es un documental, que tiene muy poca música, pero que también, te enseña mucho, la, el esqueleto, de lo que, es la banda, que es este, por lo menos, aunque ya no está John Deacon, por lo menos, Roger Taylor, y Brian May, son, unos representantes, el lado, a, de este álbum, que estamos hablando, es, casi completamente, Roger Taylor, y Brian May, ¿no? Sí, sí, por ponerlo, de esa forma, entonces, muy importante, sí, completamente, y para la cultura, del heavy metal, tiene que ser, muchísimo más, porque estas canciones, eran, como, se hacía, por ejemplo, el heavy metal, ya a mediados, de los ochentas, muy, este, muy rimbombante, con muchos arreglos, que quería sonar, muy épico, que tenía, muchas capas, que le ponían, muchas cosas, para que sonara, de esta forma, y yo creo que, ah, insisto, antes de Queen, es bien difícil, encontrar, este tipo de arreglos, y este tipo de proyección, musical, sin que sonaran, completamente progresivos, porque no sonaban, progresivos, sonaban más, como una banda, eh, artística, que como, es, o sea, tú pones, a una banda, de esa época, como Genesis, y pones a Queen, y no, Genesis, es una de las bandas, eh, por excelencia, del rock progresivo, y que aunque Queen, tenga todo ese eclecticismo, y todas esas ganas, de, eh, de composición, y de instrumentación, raya, y rasguña un poco, el progresivo, pero no lo puedes definir, como tal, y gracias, a que nunca deja, que su, su base, su, columna vertebral, sea, rock duro, heavy metal, sí, yo creo que de eso se trata, principalmente, de que nunca, nunca, nunca quisieron deshacerse, y, nunca quisieron deshacerse, heavy metal, y ellos lo traían, ¿no? O sea, era algo que de verdad, estaba implícito, en, en cómo tocaban los instrumentos, en cómo ejecutaban, entonces, nada más por esa simple razón, aunque traían otros, otros, eh, estudios en la cabeza, o técnicas, nunca sonaron a otra cosa, que no fuera, heavy. Así es, así es, efectivamente, pues, muchas gracias, esto fue nuestro Metalofagia, hablando de, el Queen 2, el segundo, larga duración, de esta, banda británica, bien, bien importante, en la historia de la música, ¿no? Y bueno, les recordamos, que todo nuestro podcast principal, Metalofago, está en las plataformas, de streaming, que estamos estrenando, todos los viernes, que lo pueden escuchar, justo unos días después, de haber escuchado, este, Metalofagia, Metalofagia, es un contenido, únicamente, para YouTube, mientras que Metalofago, es un contenido, para el mundo entero. Muchísimas gracias, a todos amigos, síganos apoyando, ayúdenos a compartir, y pues nada, nos vemos, los lunes, y los viernes, y esporádicamente, estamos sacando, unos covercitos, por ahí. Así es, recuerden que yo estoy, en Instagram, como arroba black bujo, que Metalofago, está en Facebook, como comunidad Metalofago, como Metalofago Podcast, y en Instagram, también, como Metalofago, guión bajo podcast. Yo estoy en Instagram, como Ricardo, guión bajo Rugerio, y en todas las redes, me pueden encontrar, también como Ricardo Rugerio. Gracias. Y recuerden que, nuestro nuevo cover, de Hair World, de Carcas, está en el canal, de YouTube, de Ricardo, para que vayan a verlo, no sean gachos. Gracias, suscríbanse banda. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!